¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Al Fondo de la Red. Se cumplió la décima fecha del fútbol profesional colombiano, la que la de Mayor denomina como fecha de clásicos. En realidad, clásicos como tal solamente se disputaron tres. Uno, de muy buen nivel, el triunfo de Atlético Nacional sobre Medellín, tres goles por uno, en la reaparición de Jefferson Duque después de siete meses sin jugar y reaparición con gol de este importante delantero del equipo de Juan Carlos Osorio. Otro, el clásico Pita entre el Tolima y Atlético Huila, otra vez muy buen nivel del Deportes Tolima, con una victoria 3-1 con dos goles de Robin Ramírez, el goleador del fútbol colombiano con siete anotaciones. Y el tercero, un clásico que sí dejó mucho que desear, el empate sin goles entre Millonarios e Independiente Santa Fe. Se esperaba sobre todo muchísimo más del equipo cardenal, que no tuvo la contundencia en el primer tiempo y después se dejó llevar de Millonarios de la presión que hizo el equipo de Lunari en la segunda etapa, con lo cual el espectáculo quedó en deuda. Siguen jugándose la vida y evitar el descenso de varios equipos en el fútbol colombiano. Una autónoma sería el equipo que sería la B, perdió 2-0 frente al Junior de Barranquilla. También cayó el otro candidato de descenso directo, que es Cúcuta Deportivo, perdió 3-2 frente al Alianza Petroleria, que hacía mucho rato no ganaba. Pero veamos con Camila Espinosa cuáles fueron los mejores goles de esta jornada, la décima del fútbol profesional colombiano. Hola José Orlando, ¿cómo van a estar de nuevo en este Al Fondo de la Red con lo mejor de la fecha 10 y que toda la gente puede consultar a través de eltiempo.com? Vamos a hablar de los mejores goles de esta fecha 10 de la jornada de Clásicos y entre ellos vamos a tener a dos tiros libres y un remate de media distancia. Vamos con el del tercer lugar, el de Marcelo Vergese. El gol del Atlético Huila, que pese a la gran anotación del argentino de pierna derecha, perdió al conjunto Pita en su visita al Deportes Tolima. En la segunda posición vamos a hablar de otro tiro libre, de un tiro libre, este sí es un tiro libre de Félix Noguera. El primer gol del Junior en el 2-0 o en el 0-2 sobre Uni Autónoma. Ese es el segundo gol de este ranking de Al Fondo de la Red. Y en el primer lugar, un también tiro libre excelente, cobrado por Johan Arango de 11 caldas en el empate 1-1 frente a Águilas. De pierna derecha el jugador caleño saca un muy buen remate y deja al arquero Osvaldo Cabral sin nada que hacer. Estos son los tres goles de la fecha, José Orlando. Entre los resultados sorpresivos de esta jornada estuvo la derrota del Deportivo Cali frente a Cortulúa, dos goles por uno. Y también se presentaron otros resultados importantes, como por ejemplo el empate 1-1 entre equidad y Deportivo Pasto en lo que podría denominar el clásico de la cola. Pasto sigue en el último lugar y con el empate que permitió en el último minuto con un cabezazo de Julián Hurtado, pues equidad evitó, por lo menos por esta jornada, quedar en ese último lugar de la tabla de posiciones. A propósito de la jornada, vamos a ver con Andrés Felipe Viveros cuáles fueron los mejores jugadores de esta décima fecha del fútbol colombiano en el equipo de la fecha de Al Fondo de la Red. Sí, gracias José Orlando. El equipo ideal de la décima fecha del fútbol profesional colombiano se destacan tres jugadores del Atlético Nacional que se impuso 3-1 a Medellín en el Clásico Antioqueño e igual cantidad de jugadores del Huila que se impuso en el Clásico del Tolima Grande al Atlético Huila. Aquí van los 11 jugadores del equipo de la fecha del fútbol colombiano. En el arco del equipo de la fecha tenemos a Camilo Vargas. El arquero de la selección Colombia fue clave en la victoria del equipo verde. Es en especial una jugada que le atajó a Juan Fernando Caicedo cuando el partido iba 2-1. Por el sector derecho tenemos a Gilberto García de la Alcatraz que fue de gran proyección para el equipo antioqueño y fue vital tanto en ataque como en defensa. En la saga central tenemos a Ospina de Boyacachico en el empate 1-1 frente a Patriotas al igual que Bonilla del Deporte de Tolima quien anotó el primer gol en la victoria de su equipo frente al Huila. Por el lateral izquierdo está Félix Noguera de Atlético Junior quien con un golazo le dio la ventaja a su equipo que derrotó 2-0 a Unión Autónoma en el cierre de la décima fecha. En el mediocampo aparece Carrascalo, jugador de Alianza Petronera. Fue vital en ese victoria 3-2 sobre Cúcuta Deportivo en un partido muy dinámico. En el complemento de la primera línea aparece Daniel Torres. El jugador bogotano independiente de Santa Fe tuvo una buena participación en el Clásico Bogotano y fue vital para ayudar al equipo cardenal a mantener el cero en el arco. Como volantes tenemos a Alejandro Guerra, uno de los más destacados de Nacional. El jugador venezolano hizo el segundo gol y además hizo el centro para el primer gol del paraguayo Pablo Velázquez. Y por el sector izquierdo tenemos a Jonathan Estrada, jugador del Tolima, quien tuvo un buen compromiso en la victoria de su equipo frente a Huila. En la zona delantera tenemos a jugadores que marcaron de doblete. Primero Martino Arzuaga, quien colaboró para la victoria de Jaguares 2-1 frente a Envigado y de Robin Ramírez, quien es el goleador del campeonato colombiano solo por esos dos goles frente al Huila. Llegó a 7 el paraguayo y fue vital para que el Tolima se impusiera en el Clásico del Tolima Grande. Y como el técnico de la fecha tenemos a Juan Carlos Osorio, que es muy criticado por sus cambios, en esta ocasión sí le dieron frutos y se impuso 3-1 frente al Medellín. Pasó la fecha de Clásicos en el fútbol colombiano. Tenemos Copa Libertadores esta semana con participación muy independiente de Santa Fe el miércoles frente al Atlético Mineiro. Y el próximo fin de semana estaremos con la fecha número 11 de la Liga. Para hablar de esa fecha estaremos aquí de nuevo con ustedes en Al Fondo de la Red. Los invitamos a que en 8 días nos acompañen en una nueva edición. Muchas gracias por acompañarnos hoy.